Juancos Final Beat, Towers on the track Hola, mi nombre es Fernando Rey Hola a todos, mi nombre es Santiago Rey Y bueno, hoy vamos a mostrar un poquito el medidor de fugas de cilindros de la firma JMH que lo usamos acá en el taller para controlar la estanqueidad de los cilindros de los motores de competición También se puede usar en motores estándar Bueno, el procedimiento es sencillo Se coloca el pistón del cilindro a medir en el punto muerto superior en la fase de compresión Se coloca el adaptador del manómetro donde iría la bujía Se conecta al manómetro Y en la entrada de aire del manómetro se conecta una entrada de aire de un compresor Que tiene que ser mínimo de 100 libras Y se procede a inflar el cilindro con presión hasta hacerlo llegar a las 80 libras aproximadamente Es el primer manómetro Cuando ese manómetro llega a 80 libras El segundo manómetro va a marcar la presión que hay dentro del cilindro Que si el cierre de las válvulas y los aros es perfecto Tendría que marcar 80 también Cuando tenemos alguna fuga sea por un asiento de válvula o por los aros del cilindro El segundo reloj va a marcar menos Lo podemos ver si quiere haciendo girar un poco el motor Haciendo abrir una válvula intencionalmente Vamos a ver la merma en la presión Bueno ahora de forma intencional giramos el motor Hicimos abrir muy levemente una válvula Y como ven acusa una perdida total Ahora vamos a intentar girar el motor al revés Como para que la válvula se cierre A ver que es lo que nos marca el aparato Ahí se nota la diferencia Bueno ya no lo puedo girar más Porque me está haciendo mucha fuerza la presión de inflado en el cilindro Pero se nota la diferencia al cerrar la válvula y al abrir Como detecta la fuga en el cilindro Bueno este mismo procedimiento debemos realizarlo en los 4 cilindros Para comprobar el estado general del motor Recomendamos la utilización de este equipo de medición Que es muy práctico y preciso para diagnosticar las fallas del motor Así que bueno un saludo a la gente de JMH Y a todos los que están viendo el video